estos dos controles es mejor play 5 o el box serio hago rápido este es mejor mucho mejor este control al mes a veces un poco más pero a veces antes falla esta palanca o sea no es grave la falla son las que falla el aceleró menos este novio este nunca de los he tenido como 40 50 controles de xbox y nunca antes de un mes me ha fallado ninguna ninguna cosa de el cambio de este sí he tenido unos 20 controles de este tipo y de los 20 entre 1 y 3 meses me han fallado 18 eso es una exageración así que este control va a jugar el pc cómprese este mejor o en un dispositivo móvil este es mejor y lo digo sincero y no es que yo tenga algo contra sony no mire estoy lleno de cosas sony más la consola actual de la play 5 en la tengo tengo otra por acá estoy lleno de cosas de la playstation entonces no es que tenga algo contra la marca no para nada me encantan los juegos pero este control no saliendo diferente a dps 4 esto es una belleza a esta cosa amigo este sí que salió bueno pero éste no hermoso rico ergonómico la bolilla está bien para qué pero la resistencia da que decía espero les sirva espero en el siguiente vídeo